Hello, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y bienvenidos a un Get Ready With Me. Este video estaba pensando hacerlo para el 24, quería arreglarme con ustedes, sentarme a hablar un rato, pero no tuve tiempo, ni siquiera estuve en mi casa, estuve en casa de mis tíos por varios días y cuando llegué a mi casa lo único que quería hacer era tirarme a dormir, en serio, no tenía ganas ni energía de nada. Pero hoy que me levanté con toda la actitud, dije vamos a hacer este video, lo quiero hacer hace mucho tiempo, yo no sé si les he confesado lo mucho que yo amo estos videos y lo poco que los hago, así que un propósito de este nuevo año es hacer más videos de este estilo, porque siento que es como hablar con amigos y me encanta. Yo en lo personal los disfruto mucho, voy a dejar de hablar ya, oigan, esperen, les voy a mostrar mi camiseta. Espero que en el video se haya apreciado bien, es una camiseta de Pull&Bear, es del resplandor y fue mi obsequio de amigo secreto, santa secreto o intercambio navideño, no sé cómo le digan ustedes, pero en mi familia decidimos jugarlo y yo estoy sumamente contenta. En fin, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con el skincare, les voy a mostrar la rutina de piel que estoy teniendo actualmente. Lo primero que me aplico es esta niacinamida, es de The Ordinary y por recomendación de la dermatóloga lo aplico día de por medio, entonces como ayer no me apliqué, voy a aplicar una, dos, tres y cuatro gotitas nada más. Casi nunca suelo poner el gotero en el rostro porque, no sé, se contamina, entonces lo froto un poquito y... Lo aplico simplemente como presionándolo en todo el rostro. Una vez que se absorbe, lo que hago es utilizar el Hydro Boost de Neutrogena, que esta me gusta porque como mi piel es grasa, esta es más en fórmula en gel, entonces no es tan pesada para la piel. Oigan, dato random, ¿qué me pasó cuando compré esta crema? Usualmente cuando yo pido mi skincare, lo hago a través de internet, en diferentes páginas, que sé que venden productos dermocosméticos. El punto es que hace poquito estaba comprando los regalos navideños y dije, ¿sabes qué? Voy a pasar a una tienda. De una vez lo compro porque se me había acabado. La cosa fue que entré a una de estas tiendas que están como enfocadas en vender productos exclusivamente para la piel y entré preguntando como, hola, buenos días, ¿tienes la crema de neutrógena? Y la señora me miró como, estos solo se consiguen en el supermercado. Y yo, señora, perdón. Fue muy raro, no les voy a mentir. Yo sentí que la señora me miró con desprecio por haber entrado a esa tienda a preguntar una crema que suele ser económica y yo no tenía ni idea que la vendían en los supermercados. Luego la señora me dijo como, si estás buscando una en esa misma fórmula, te tengo esta que cuesta 250 mil pesos. Y yo así de, ¿qué de? Porque obviamente no tenía presupuesto para comprar una crema que es cuatro veces más cara que esta de neutrógena. A mí me funciona muy bien. Así que por ahora no la voy a cambiar por una máscara. Y el bloqueador que suelo utilizar es este de Isding, que se llama Fusion Wire, que como mi piel es grasa, este bloqueador se seca, tiene una fórmula super ligera. Entonces a mí, en lo personal, me ha gustado mucho. Les voy a mostrar la referencia que encontré en Pinterest porque no quería como irme así a la loca. Tengo esta de acá, es esta, miren, que a mí me parece muy bonita. Tal vez algunos de ustedes piensen que ese maquillaje está muy sencillo, pero les voy a confesar algo. Llevo ya un tiempo teniendo como mi maquillaje muy neutro. Y por alguna razón cuando me maquillo de otra manera, como para salirme de mi zona de confort, me siento completamente diferente. Entonces me siento incómoda, como que siento que no soy yo. No sé por qué. De hecho, mi hermana siempre me regaña. Porque les voy a dejar el perfil de Instagram por acá. Ella es una teza en maquillaje, de verdad. Se maquilla súper chévere. Y siempre es como, siempre te maquillas igual. Oigan, cuéntenme qué hicieron ustedes para Navidad. Si celebran la Navidad, si les gusta Navidad. Si celebran la Navidad el 24 o el 25 de diciembre. Porque, no sé, es muy curioso. Acá en Colombia, por ejemplo, el día importante, el día especial, es el 24. Y usualmente lo que hacemos acá es destapar los regalos a medianoche. Pero yo he visto que en otros lugares lo celebran el 25. Como que lo que tengo entendido es que el 24 es Nochebuena y el 25 es cuando se celebra y se abren los regalos. No estoy muy segura. Ahora, para el maquillaje, ustedes saben que yo amo empezar por los ojos. Ya teniendo las cejas listas y aplicando mi corrector, lo que voy a hacer es sellar un poquito para que las sombras se difuminen mejor. Entonces voy a usar polvito normal. Y yo en lo personal les cuento que a mí me encanta todo el tema navideño. Por todo, por el tiempo que se comparte en familia, las luces, me encanta. El ambiente que se generan estas fechas, las películas navideñas, no sé, como que todo me da muy buena vibra. Y el clima acá en donde vivo, que es muy cerca a Bogotá, no es ni tan caliente como en algunas zonas, ni tan frío como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente, en Colombia no cae nieve. Como que acá es bastante agradable. Puedes ponerte un outfit que sea tipo con falda y un cardigan o algo así. O puedes ponerte pants o algo un poco más formal. No sé, como que te da mucha versatilidad y eso en lo personal me hace sentir muy bien. Ahora, nosotros con mi familia este año, igual que el año pasado, decidimos jugar amigo secreto o intercambio secreto. No sé cómo le digan ustedes, santa secreto. Y esta vez, la verdad, nos fue bastante bien, pero les voy a contar algo que nos pasó el año pasado a Juanca y a mí. Era la primera navidad que pasábamos juntos porque hace un año fue cuando nos casamos. Cuando vimos qué persona nos había tocado a cada uno, él dijo un nombre y yo entendí otro. Así que compramos el regalo para la persona equivocada y no nos dimos cuenta sino hasta ese momento cuando íbamos a entregar el regalo que vimos que a la persona que creíamos que teníamos que entregarle el regalo se lo entregó a otra persona. Y nosotros así de... ¿Qué rayos está pasando? Pues básicamente en ese momento revisamos y nos dimos cuenta que alguien esa noche se iba a quedar sin regalo y nos sentimos muy mal y pasamos una vergüenza grande. Que obviamente no fue para tanto a la final pudimos como resolverlo, pero qué pena, de verdad. Y así vamos con el maquillaje. Creo que ya está mejor. Lo que hice fue limpiarlo un poquito con agua micelar porque la chica lo tenía como más en UV, ¿saben? Mi idea inicial con este maquillaje era ponerme un delineador dorado encima, pero siento que así se ve bonito. Lo voy a delinear con negro. Creo que se vería bastante bien y la ocasión lo amerita. Hace poquito empecé a utilizar este que es de Sison y me ha gustado mucho. Ahora, les estaba haciendo una confesión, pero denme dos segundos porque yo soy incapaz de hablar y delinearme al mismo tiempo. Me quedaron completamente diferentes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Este está mucho más corto, este más grueso y más largo. Vamos a intentar arreglarlo, pero solamente para que se den cuenta que a mí no siempre me sale bien. Es como normal que tengas días donde tu delineado sale perfecto y no te demoras nada. Y hay días donde por más que lo intentes, simplemente no es un día de un buen delineado. Me quedó enorme, pero lo vamos a dejar así. Voy a hacerme ese piquito de adentro del Foxy Eye que a mí me encanta. Vamos a dejarlo así porque creo que potencialmente podría arruinar este maquillaje. Y no me encantó como que el delineado, pero no estoy dispuesta a desmaquillarme y volver a hacerlo. Ok, entonces lo que les estaba contando es que he tenido muchas ganas de hacerme un cambio de look. Y ayer me salió un TikTok y no pude haberme sentido más identificada porque es real. Como que en esta época del año queremos hacernos algo radical en el cabello para sentir que vamos a empezar el nuevo año diferente. Vi eso y dije, sí soy. La cosa es esta. Hace poquito, relativamente, yo me mandé a aclarar el cabello. Ustedes saben que mi color natural de cabello es justo este que se ve acá, que es como castaño medio. Me gusta, no les voy a decir que no. Yo siento que este tipo de looks me quedan muy bien, me hacen sentir muy cómoda. De hecho, creo que con el look con el que realmente no logré acostumbrarme y por eso no lo tuve tanto tiempo fue el cabello rosado. Porque yo soy muy complicada para vestirme, para arreglarme, para cualquier cosa. Y siento que con el cabello rosado nunca pude vestirme bien y sentirme bien. Como que siempre sentía que era too much para mí. Entonces dije, no, yo creo que soy más de colores clásicos, de cosas neutras. Me gusta mucho cómo se me ve el cabello así, pero también me gusta cómo se me ve el cabello de un solo tono. Es decir, inicialmente dije, ¿saben qué? Me voy a poner todo el cabello de mi color natural, que es este de acá. Luego también me entraron las ganas de tener el cabello de este tono como cobrizo, más o menos así. Me parece que se ve hermoso. Y yo en la universidad tuve una amiga que se mandó a pintar el cabello de ese color. Y ella es de tez muy, muy blanquita y se le veía espectacular. Dije, wow, algún día quiero tener el cabello de ese color. Pero nunca me he atrevido. No sé por qué, como que me da susto que no me quede. O que sea demasiado esclavizante como tener que estar pintándome el cabello cada dos meses o así. Como que eso es lo que no ha dejado que yo me decida completamente. Pero de que tengo las ganas, las tengo ahí. Cada vez más fuertes, cada vez más intensas. Así que no sé exactamente qué vaya a pasar con mi cabello. Solo quería contarles. Y de hecho, le he dicho a Juanca como, ¿tú qué piensas? ¿Crees que se me vería bien? Auxilio, necesito un consejo. Y él siempre es muy de, háztelo, no importa, rías, vete, si te queda mal o no te gusta. Pues te mandas a pintar el cabello y ya está. Como que no es tan grave. Pero no lo sé. Por cierto, no sé si se acuerdan que por historias yo les dije como, miren, siento que el canal está un poco lento. Díganme ustedes si tienen alguna sugerencia para el canal. Y varios de ustedes me dijeron que debería poner un horario en el canal. Miren, lo intenté y creo que yo no funcionó con horarios. Me va muchísimo mejor cuando no tengo un día. Porque puedo editar los videos mejor. Ustedes saben que yo no solo trabajo en redes sociales. Y a veces tengo semanas que son muy pesadas. Entonces yo pensé que teniendo un horario iba a compaginar más. Pero todo lo contrario. Como que sentía que los videos no podía editarlos bien. Porque a fuerza tenía que subirlos en el horario que les había dicho. Así que fue lindo mientras duró. Pero no creo que funcione para mí lo de los horarios. Así que simplemente, si no están suscritos, suscríbanse. Y si ya están suscritos y no tienen las notificaciones activas. Actívenlas para que sepan cuando subo un nuevo video. Ahora, ya que estamos en este mood de nuevo año, metas y demás. Quiero que ustedes me digan. ¿Qué cosas quieren ver este año en el canal? Yo en lo personal, obviamente voy a seguir haciendo los videos que a ustedes les gusta ver. A mí también me gusta hacerlos. Pero quiero arriesgarme a hacer más videos de otras cosas. Y me encantaría que ustedes me dejaran en la parte de abajo. ¿Qué otras cosas les gustaría ver? Si les gustan más videos de este estilo, que igual los voy a hacer. O si les gustan más videos de outfits o demás. Déjenmelo saber, por favor. Porque me encantaría poder empezar a hacer más contenido así. Siento que yo siempre fui muy enemiga. Solo porque no había probado el maquillaje en crema. Pero se difumina tan lindo. Voy a poner un poquito de polvo translúcido. Y les voy a dejar todo lo que estoy usando abajo. Porque creo que no les he dicho nada de lo que he usado. Miren, ¿ustedes quieren un consejo de vida? Aplíquense blush. El blush lo mejora todo. Es que, vean nada más. Lo amo. Y a mí me gusta que se note. Nada así de, ah, un poquito. No, que se note. Esté potente. Me faltan las pestañas. ¿Este look amerita pestañas postizas? Claro que sí. Pero ni tengo ni sé usar. Que creo que ese también sería un buen propósito para este nuevo año. Aprender a utilizar pestañas postizas. Creo que sí me pasé un poquito con el blush. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Entonces para el outfit hace poco recibí estas dos cajas de Fashion Nova Así que vamos a hacer un haul muy pronto Pero dentro de lo que pedí sabía que había un vestido que quería enseñarles Y lo quería para este video que es este de acá Entonces ya les voy a mostrar cómo es Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho A mí me encantó cómo quedó el look final No estoy muy segura de si el vestido se ve bien con los tenis Pero es la opción que elegí Es la más cómoda para mí Si lo llegara a usar lo usaría de esta manera Cuéntenme en la parte de los comentarios si les gustó Qué otros videos quieren ver Les deseo un feliz, feliz año nuevo Y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho Así que pueden hacer clic para verlo Y si no están suscritos Los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí Eso es todo y nos vemos en un próximo video Adiós